Estamos aquí desde Jamaica con tres super empresarios que nos van a platicar su testimonio. Exitosos, guapos y jóvenes. Adelante. Hola, muy buenos días. Pues estamos aquí en Jamaica efectivamente, pasándola bien, tranquilos. Y nuestras mujeres nos pidieron hacer este pequeño video para ustedes. Y ustedes saben lo difícil que es decirle que no a tu mujer o te metes en problemas después. Así que interrumpimos un momentito este tiempo de relax para platicarles un poquito de nuestra experiencia. Yo soy Bernardo Somoano, tengo 33 años y soy socio Oriflame hace año y medio. Empecé ya a calificar o estoy por terminar mi tercer 21 y empezar a calificar Oro Senior. Y muy contento con los resultados obtenidos. La verdad es que el testimonio y el esfuerzo y el ejemplo de Janet me ayudó muchísimo a creer en el negocio. Viendo los resultados, viendo lo que ella había obtenido, los viajes, la vida en general, el estilo de vida que puedes llegar a obtener. Te das cuenta de que este es un negocio completamente real y que tiene una cantidad de ventajas que no encuentras en ningún otro lugar. Bueno, yo soy Juan Pablo Castellanos, soy de Guadalajara, Jalisco. Yo soy esposo de Diana García. Ella fue quien inició este negocio y en un primer momento yo no le creí. Y no le creí porque para mí el tema de los productos era solo y exclusivo para mujeres. Estaba peleado con nosotros. Y sobre todo porque no me di la oportunidad de escuchar el negocio que había detrás. Solamente me fijé en esa situación y no quise ver más. Pero fue hasta cuando ella empezó a ganar más dinero que yo. En ese momento tuve que voltear a ver qué estaba haciendo. Porque en el trabajo que yo tenía no crecía a la velocidad que ella lo estaba haciendo. No había la posibilidad de desarrollar, no había la posibilidad de viajar. Y entonces tomé la oportunidad o me di la oportunidad de escuchar el negocio. Y fue cuando me cayeron muchos 20. Fue cuando entendí la magnitud y lo que se tenía que hacer. Y hoy por hoy nosotros tenemos el título doble diamante. Nadie me pagaría lo que hoy por hoy me paga Oriflame. En ningún lugar tendría la oportunidad de crecer al ritmo como lo estoy haciendo. Y sobre todo de poder ayudar a muchas más personas que necesitan una oportunidad como esta. Te invito a que no lo dejes pasar. No pierdas como yo el tiempo. Yo dejé perder 3 años. Hoy me arrepiento muchísimo. Pero bueno, no lo hagas tú. Aprende mis errores. Hola, yo soy Iván Tamés. Soy de Chiapas, esposo de Vanessa Bindis. Y bueno, iniciamos el negocio hace 3 años. En una situación bastante difícil que estábamos pasando. Y que llegó Oriflame a nuestra vida. Al principio rechazamos la oferta. Pero ya la segunda o tercera vez decidimos escuchar lo que nos estaban proponiendo. Y decidimos hacer un negocio. Hoy no nos arrepentimos. En esas épocas andábamos luchando por encontrar un negocio basificado. Una base. Hoy le agradecemos a Dios que no sucedió eso porque ellos estuviéramos encadenados. Hoy considero que somos libres. Estamos aquí en Jamaica. Hoy nos pagaron. En el 2018 nos vamos a Tokio, Japón. Si tú no haces el negocio, de todas maneras nos vamos a ir a Tokio, Japón nosotros. Y si lo haces, allá nos vamos a ver. Allá te esperamos. Felicidades si ya estás trabajando. Esto es para jóvenes, viejos, de cualquier edad. Cualquieros, casados. ¿Por qué lo dices? Pues ustedes deben entender que este negocio es inclusivo. Es para todo tipo de gente. Nada más se requiere de una mente abierta para que acepten lo nuevo. Lo convencional te va a dar resultados convencionales nada más. Esto es fuera de serie. Tómalos. No tengas miedo. Nosotros ya vamos adelante y te podemos decir que sí vale la pena. Muchas gracias, chicos. Gracias. Saludos. Bravo desde Jamaica. Gracias.